Máxima atención. ¿Qué está ocurriendo en Venezuela? Última hora. Estados Unidos anuncia la reposición de sanciones al régimen de Maduro. Según un portavoz del Departamento de Estado, la decisión se debe a la falta de avances en la hoja de ruta hacia elecciones libres. El portavoz dijo, La licencia actual no será renovada después del 18 de abril de 2024, si no se observan avances significativos por parte de Maduro y sus representantes. Manténgase atento para más actualizaciones. Suscríbete ahora, dale like y activa la campanita.